No te vas, lo que quieras, ya mi amas, aunque no lo dirás, espero que llegue a tus manos y que no lo vayas. Y te va a ser el escante de trabajo, te indico, y tampoco me explico, porque no hay que ir, no hay que ir, no hay que ir, pero no hay que ir, pero no hay que ir, y te sabe lo que sabes, que no hay que ir, lo que va a ser, y te va a ser el escante. No hay ni peor ni jamás que Dios Mi abuelo es mío para los mayores Ahora en este mundo de parejas Lugo me encantas por descubrir Lo que aquí te pido Y no te olvido a nada que no quieras Las fuerzas me fallan Mis piernas no son lo que contaste Pero no quiero a ti Poder vivir por esto mismo Un mecanismo de pensar Empresa como es la igualdad Con la calma suficiente Ser más fuerte Y enfrentarme cuanto antes a la verdad Sin dudar y consecuiré Lo que aquí te pido Lo que aquí te pido Solo tú puedes parar Yo me descargué Mi abuelo es mío para los mayores Que me encantas por descubrir Lo que aquí te pido Y no te olvido a nada que no quieras Las fuerzas me fallan Y si en la sol sol te conoce Pero nadie va a vivir Lo que aquí te pido Lo que aquí te pido Las fuerzas me fallan Y si en la sol sol te conoce Pero nadie va a vivir Lo que aquí te pido 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 ¡Buenas gracias! 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 ¡Buenas gracias!